Hola amores, con esto de las navidades pues he cambiado un poquito de zona, estoy en el salón Zeus, ya Voy a hacer una serie de vídeos, entre vídeos y reels, con algo de looks de ropa, de maquillaje Para coger algo de ideas, así que espero que os guste Como veis, hoy voy de granate y el look lo tendréis en los reels de Instagram Os dejo el link abajo por si queréis verlo Así que vamos a empezar Voy a empezar aplicándome un bálsamo labial Voy a empezar con la prebase de sombras de siempre, las quiero ir gastando, la verdad es que yo no tengo el párpado ¡Eh! ¡No se chupa! Yo no tengo el párpado demasiado graso Y tengo bastantes, tengo varias y se me van a poner malas, así que Con la paleta de Chocolate Bar de Too Faced Y un pincelito bastante grande con la sombra White Chocolate Voy a aplicarla por todo el párpado De las León de Revolution, la Not A Dream Y voy a empezar con el tono rojo Un pincelito de difuminar Yo voy a coger la sombra y voy a empezar a marcar la cuenca Este va a ser un poco como el tono de transición Con otro pincel de difuminar y la misma sombrita, la White Chocolate Voy a igualar, o sea, voy a difuminar los bordes Si es que ha quedado alguno Con la paleta de la Metal Mate de Carbon Deep, vuelvo a tener un perro Voy a utilizar esta última sombra que se llama Velvet Voy a coger un pincel algo más finito, si no lo chupa el perro Lo vuelvo a aplicar por ahí, pero me voy a bajar también a lo que es el párpado Pero voy a cambiar de brocha porque esta brocha va a ser que no Voy a ir integrando en el color Granate Y nos venimos también aquí Vamos a hacer una especie de Halo Eye Me cuesta decir esa palabra Los dos tonos realmente no necesito luego intensificar con negro Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo Si os bajáis un poco como me está pasando a mí ahí Luego lo vamos a limpiar con el corrector Entonces no hay problema Que la parte de arriba siempre os quede bien y esté bien difuminada Voy a volver al pincel del principio con la sombra de la White Chocolate De la paleta Yo me ayudo mucho con estas sombras Y lo que voy a hacer va a ser difuminar todos los exteriores bien Repasar el difuminado Vale, ya nos alejamos Ahora en este momento es cuando no sé si hacer el Halo en dorado o en verde Así que dejadme un momento que voy a hacer los swatches Voy a coger el tono Flash Que es el dorado Y lo voy a aplicar en el centro del párpado Lo aplicamos con el dedo queda mucho más intenso Y volvemos con la misma sombra un poco más oscura A difuminar los bordes Me gusta poner la mata por encima de la de brillo Pero vamos, eso ya como quedáis podéis jugar con las dos texturas Y como vosotros prefiráis Difuminamos todas las veces que haga falta Voy a delinear Y ahora vuelvo Como veis Solo he delineado el exterior y el interior Todo lo que es la zona central La zona de la sombra más clarita, de la sombra dorada No está delineada Vale, simplemente quiero darle un pelín de foca Solo quería darle un pelín de intensidad ahí Para luego las pestañas postizas Una vez que tenemos el delineado aplicado Voy a limpiar toda la zona inferior Una vez que hemos limpiado ya la parte inferior Vamos a ir Vamos a pasar a maquillar el rostro Luego al final pondré las pestañas Voy a empezar aplicando los primers Voy a utilizar este que es el Professional Professional en barrita Y lo voy a aplicar aquí en esta zona nada más Que es donde quiero intentar minimizar los poros Y para el resto del rostro voy a utilizar el Hanover RX Eso me sale mal decirlo Y esto ya sí que lo voy a aplicar Por el resto del rostro Y voy a aplicar de base de maquillaje Sabéis que yo no lo he utilizado así que tengo muestrecitas Esta es la de Mickey Revolution Es la Conceal and Glow Y espero que haya suficiente la muestrecita para maquillarme entera Aunque si no va a ser oso Con la esponjita Voy a ir aplicándola por todo el rostro La verdad es que he probado varias muestrecitas de esta base Y me gusta bastante porque es muy ligerita Así que no descarto esta si comprarla Tener cuidado a la hora de tocar el delineado Si que lo podéis usar para limpiar un poco Pero no os lo llevéis entero Ahora es momento de si vemos algo raro Coger un pincel limpio Y terminar de fomuniar Porque a mi aquí si me ha quedado una cosa muy rara No sé si es que lo he tocado yo con el Al aplicar la base Que puede ser Como corrector voy a utilizar esto de Max Factor Que es el Master Touch Y este es en el tono Ivory 303 Solamente saco una vez Y lo que estoy es difuminando entre los dos Y con la misma esponjita lo difumino Esto lo podéis hacer si queréis con brocha Pero yo prefiero las esponjas Al estar húmeda me reseca menos la piel Ahora me veo una carapán Que no puedo con ella Pero poco a poco Vamos a integrarlo todo muy bien Mira, me gusta como me queda la piel Voy a sellar un pelín Voy a utilizar estos polvos de Models Own Creo que son Los Grand Finally Pressed Powder En el tono Porcelain En el 01 Las brochas aquí Con esta brochita de W7 Que para aplicar el polvo Me gusta mucho Porque lo aplica Si os fijáis Tiene muy poquita densidad Entonces no aplica demasiado Ahora que tengo esto así Voy a terminar los ojos Para la línea inferior voy a utilizar este En color carne Que deja nada más que un brillito Pero abre bastante la mirada Con un pincel finito Voy a coger el tono rojo Y voy a maquillar la línea inferior Con mucho cuidado Y voy a coger un toque Con la sombra Que hemos utilizado En la zona superior Con la verde Y me vengo Más a ras de pestaña Dejo el centro sin tocar Porque voy a hacer lo mismo Que arriba Difumino todo bien Y con la misma brochita Que hemos aplicado el dorado Volvemos a coger Y aplicamos En el centro No, aquí no va a haber Tanto contraste Porque no me gusta Que quede muy oscuro Si queréis que haya más contraste Simplemente aplicar más Más dorado O sea, más, perdón Más dorado no Más granate Si queréis Ahomarlo un pelín, pelín más Con un pincel de difuminar Voy a coger una sombra negra Pero nada Tocarla un pelín Y voy a Integrar El delineado Con las pestañas inferiores Voy a pasar las cejas Voy a coger El Precisely En el tono 4.5 Y voy a maquillar Las cejas En cámara me las veo Mucho más diferentes Que en persona No me preguntéis por qué Y con el Gimme Brow Voy a sellarlas Con un bronceador Este es de Palladio Voy a darle algo de color Al rostro Y darle algo más de calidad Aunque no estoy acostumbrada A utilizar la base de maquillaje Me veo una cara pan Que normalmente no me veo Claro Y un pelín Pero nada Un pelín de nada En la nariz Como colorete Voy a utilizar este Que es de la colección De Crepúsculo O sea Tiene años De Essence Y con cuidadito Yo lo que hago es cojo disuelto Voy a aplicarlo En el rostro Voy a devolverle La calidez al rostro Ahí ya no me veo Tanta calapán Por lo menos en persona La cámara Es un mundo diferente Pero Y como iluminador Voy a utilizar El de Becca El Opal Y lo voy a aplicar Con una brocha de abanico Es un iluminador Que por regla general No suelo utilizar Porque tiene Para mi gusto Tiene demasiada purpurina Pero en estas épocas No queda mal Buscamos realmente Algo un poco más Fuertecito Y aún así Yo lo voy a Integrar todo Con la Beauty Blender Voy a Ponerme las pestañas postizas Y vuelvo Ya llevo los abanicos Puestos A ver Lo podéis ver Voy a aplicar Un pelín de máscara De pestañas Voy a utilizar esta Que es la De Rimmel Es la Volume 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 Colorist Es muy normalita Lo único que tiene Es que se supone Que te tiñe las pestañas Cosa que yo no he notado Sabéis que no me gusta Mucho marcar Las pestañas inferiores Porque las mías Son bastante largas Entonces marco Nada más que lo que es la raíz Y quedaría nada más Que los labios Me voy a retirar Lo que me queda De cacao Delineo con este transparente Simplemente para que no se me mueva Y quedaría nada más 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 si os ha gustado el vídeo darle manita arriba, suscribiros al canal y nos vemos mañana en el siguiente vídeo